Como parte de la campaña antidrogas para la época de Spring Break, el gobierno de Quintana Roo y empresarios hoteleros obligarán a turistas a firmar en su registro de hotel una carta donde se den por enterados que el consumo o transporte de sustancias ilícitas está penalizado. El documento, el cual contiene los sellos de la Secretaría de Turismo y Gobierno Estatal, se le otorgará a los viajeros al llegar a los hospedajes de Cancún, Puerto Morelos, Islas Mujeres, Tulum, Cozumel, Riviera Maya, Mahahual y Chetumal, cuyas asociaciones hoteleras estuvieron de acuerdo. En este se les pedirá el nombre completo del titular del hospedaje, así como su firma, esto tras las diversas advertencias de no comprar drogas a los narcomenudistas en sitios de playas o clubes nocturnos. Este es un documento informativo que debe ser firmado por el visitante como enterado de la información contenida en el mismo, se precisa en el texto. He leído y estoy consciente de las consecuencias legales de la compra de drogas en México. Grupo Reforma informó que ya sea en español, inglés, francés o alemán, desde el pasado 1 de abril, el gobierno de Quintana Roo con el mandatario panista Carlos Joaquín González lanzó la campaña para advertir que las drogas son sinónimo de cárcel o muerte. Para Notivision, Manuel Sevilla.